Con un pacto sin firmar, no espero más de ti Tú de mí no esperas más, es un pacto sin firmar En la planta de tus pies, empezaré a otro mar Yo te los limpo y me hago loco, como si esto fuera poco Te has roto miedo a hablarme, te es muy vero que dejarte Ven que no voy a cambiarte, ni tu vida será otra Yo te invito a este lugar, donde el amor no se equivoca Ven que no voy a cambiarte, ni tu vida será otra Yo te invito a este lugar, donde el amor no se equivoca Mira que te lo advertí, que te metes con quien no sabe Ya te habrás dado cuenta amor, que yo no hago cosas normales Pero cuando quiera escucharte, del cristal de tu escaparate Ven que no voy a cambiarte, ni tu vida será otra Yo te invito a este lugar, donde el amor no se equivoca No, 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 no No voy a cambiarte amor Yo te invito a este lugar, donde el amor no se equivoca Ven conmigo a este lugar, donde el amor no se equivoca Yo te invito a este lugar, donde el amor no se equivoca